Un momento sentarme, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Estaba sentadito? ¿Qué pasó? Nada, abuela. Nada. ¿Quieres más comida, Chela? Ahí hay más. No te agüeves, tú come. Tú tranqui. Si hace que no come, yo le estaba con mi mentón. ¿Es que te rancho, dice? ¿Oíste vos lo que había pasado, abuela? ¿Qué pasó? No, yo doy. ¿No oíste nada? Te oigo, no quiero decir nada. Te soplaste el moco, abuela. Ay, no, gran por de eso. ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué pasó? ¿Vos venías por el sangre de ella? ¿Qué pasó, Chela? ¿No, chale a Wendy? No, nada. Yo creo que todos ellos que pelearon. No, ellos están más que felices. No, no. Ellos están más que felices ahorita. Casi lo matan. Pequeños, pequeños. Pequeños, pequeños. Yo estoy armando. ¿Quiénes comienzos conmigo? No, es que te habíamos comido, pero me comieron eso. No, puede que quise comer mangos, me dieron ustedes. Ahora que vi un video del río. ¿De las alitas? No, no salió todo. Los mangos dice. las alitas dicen a ver la luna ahorita a ver los mangos si es que los mangos estaban deliciosos trompeta le dije al chele trompeta yo no me jugo de trompeta no te le tienes la camisa que es que es eso por qué estás comiendo con pena mami que pasa ya comí gracias a dios que lindo que uno es salvadoreño y con las manos resulta más rico yo no va carlí que yo no ocupo el tenedor yo con las manos es que no puedo comer con tenedor la verdad ni yo tampoco porque cuando yo como con tenedor se me cae la comida no será que con la mano no puedes comer puedo comer con tenedor hasta te lo andamos cargando vaya no puedes comer con la mano no yo con el tenedor se me cae porque Carla ayer ocupo el tenedor para cocinar por eso que te dijo ella te voy a decir lo que pasó que pasó mamá eso es lo que quería yo saber que pasó mamá le dijo el chele le dijo como no estás acostumbrada a comer con trincha se te cae el arroz y yo le dije no es eso le dije yo porque yo estoy acostumbrada y también a mi se me cae es un natural y él está acostumbrado a comer con tenedor el chele tiene el tenedor pero no lo necesitó porque dice que para eso ocupa las manos para que no le caiga el arroz miren niña la carne ocupo por tortillas no me acuerdo quién era yo no me acuerdo pero era alguien que iba a comer y las tortillas no se las comía no me acuerdo quién era no y Toto no 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 era Toto quién es no me acuerdo quién era ajá cuando fuimos donde mi papá jueva que nadie quiso nadie quiso tortillas pero es que ella mucha comida y nadie quiso tortillas ustedes todas las tortillas las estaban dando los chuchos yo me la comí todo en todos los videos ajá saludos ahí a todos pero la muchacha que andaba ahí no comió tortillas entonces ya sabes la de los chuchos ya le estoy viendo aquí ahorita una muchacha no ellos ninguno de ellos sino que una muchacha una muchacha que andaba ahí ella le dio todas las tortillas a los chuchos del que nos traemos y ese dijo así es que no pero no sea bueno si es que las tortillas están buenas guardarlas para mañana si es que es verdad las tortillas están buenas o sea te echo una cucharadita de arroz ahí vamos a hacer un reto a ver a quién le cae un grano de arroz vaya con el trinche sí con el trinche pero vamos a apostar dinero qué decís no no puedo así con la mano no con cuchara un poquito vaya le vamos a echar a cada plato ven y meleja aquí ven y meleja no pero yo con el chucho no con la cuchara con el tenedor pero si perdiste es el que me va a jalar nada no me tiene que pagar a mí va a hacer todo lo posible Dios me va a ayudar para no perder a no dejar nada vamos ahí en el plato que no deja no botar vaya más espérate casi no con el trinche con el tenedor con el tenedor con el trinche me dijo nos distamos iguales que vos ya tenías un poquito ahí ahí no es la carne buena más no voy a botar ni un arroz ni uno se te tiene que caer empiece uno por uno primero primero uno con cuidado no metas las manos no metas las manos ok me llevo a un lado me llevo a llevar esto ya te cayó uno chile no 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 le ha caído a usted es inventora a ver pues dale chile ya te ha caído al cuarto es la vencida mami la le quita la mano dale chile vos no mire chito vos come lo tuyo es que yo no estoy acostumbrada ¿cuándo estás matando ahí? 20 pesos porque yo no lloro yo me lo ve a la mano ya no le ha ganado a usted así va bien chile hay que ganar poquito chile así chile poquito así vaya mira es que la pena la está matando dale chile que es acabártelo con la mano esto lo hice por usted la venganza dulce así es que échale usted también ay no 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 acuérdate que ahorita lo quieren a tomar de abuela chile dale chile despacito chile te cayeron como 26 no 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 una chambroja mi trompeta es que es una gran regadera que anda haciendo no pero dijeron que no pero dijeron que no pero no te acabaste todo el arroz y mira yo es más rico 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 el sabor está en la tierra dice por ahí el sabor es el sabor está en la tierra los dedos yo me acuerdo que una vez estaba bien pequeñito todavía me acuerdo tenía como ocho años o diez y andaba hambre y vi un mango maduro nombre jugando chivola andaba si me lo comí hasta me chupé en la tierra del jugo que me había caído en las manos si rico que pasa usted come con las manos de noche a la niña está abocado de carne y chupar limón yo ya la veo que tenía no si le gusta el limón está niña le van a gustar las Vea mami, tu mami ya va a estar vieja, yo te voy a sacar, oíste, tú tranquila. Va que vas a salir conmigo vos. Va que vas a salir conmigo. ¿Qué va a hacer de nuestro futuro? ¿Cuánto? ¿Vos ya tenés 30 años, va? ¿Y cuántos tenés, pues? ¿Vos tenés 28? ¿Cuántos años tiene usted? 30, 31. ¿Y vos tenés 28? Voy a cumplir todavía, no los tengo ya. ¿En este mes ya los tenés? ¿Y usted, Carla, cuántos tiene? 28. ¿20 y pico los tiene? Dos años y medio que vos. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Y tú, 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 tú? ¿Uy tú, 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 tú? ¿Tienes que tu vasco de marítica tiene al menos? ¿Ya uno? Ahí, también, come la chile. Bueno, así es que nos vamos. Che, le perdiste la derrota. ¿Qué es esto? 27 va a cumplir yo en abril va a cumplir 28 pero dios en los caminos siempre levantan polvo no me insidí a los 60 años ya casi no ya a los 80 años ya el pipí se lo llevó a florecer nunca enviejeciéramos es que hubo un tiempo en que si pero como en tanta maldad y tanta cosa que ya el señor fue disminuyendo los años del hombre y de la mujer y ahorita que lo está fregando también es mucho químico que le echan a la caña que va para la tierra y va para el agua mucho químico que le echan al cañón es que todo, todo el químico, todo el ser humano imagínate ahora fuimos al río a grabar los videos allá arriba y la gente le había echado veneno al agua y para los camarones imagínate todo ese químico que va al agua y luego pero es peligroso lo pueden llevar al pez si si porque imagínate que y salieron chacalines si, sí, los agarré los agarré porque ya andaban muertecitos ahí nosotros no teníamos la culpa imagínese que el río va comenzando a vivir nuevamente el año pasado no tenía nada de agua al río y ahora que tiene agua ya la gente está metiéndole químicos para mandarlo a un animalito es como el río donde vimos nosotros el río como vivimos nosotros estaba seco, mira hoy desde el puente depende hoy desde el puente ya estaba hondo aquí me llega a ver anoche anoche nos vimos nosotros voy a ir un par de marrón y vimos hasta allá arriba desde el puente el puente negro esperaba que si esperaba que de ahí con nosotros para abajo no es ahí a Caciquibe aquí aquí que la creciente pasaron fuerte y abrieron los pirucientes y abrieron todos los pirucientes pero es una bendición que un río tenga agua porque hay personas que no tienen porque si no mueren los árboles y los animalitos imagínate con ahí y al tomar agua los animales y un río así como el de San Miguel hasta ni calor se siente ya al orillo del río bien rico yo hice video cuando el río estaba seco pura arena y escarbe un pocito y me bañé de esa y no tenía agua el río y yo gracias a Dios sí como nosotros allá vi que hoy ya está bastante de montaja de agua gracias y ya bajaron hola dile mi amor hola dile mira mi zapatito agarra mi teléfono y empieza con mi teléfono ahí está mami ahí está a Kochi que Kochi es en loco ahí está Angelena grabando ella dale un besito ahí a Chito dale un besito tío Chito así es así es bueno si es que nos vamos señores quien quiere pastel y creo que quedamos ya topado qué parte del pastel te gusta boche qué parte del pastel te gusta la orilla o la de en medio porque el pastel lo de en medio tiene la cereza mi abuela mi abuela ella es como se dice bueno así es que nos vamos y continuamos con más